No saben cuanta emoción siento yo en este día Es tan grande la alegría si de poderla abrazar Si de poderla abrazar a ese ser tan divino El que se llama mamá, el que se llama mamá Querida viejita, qué linda que está Que Dios la proteja muchos años más Para yo poderle tonada cantar Quiero yo besar sus manos También acariciar sus canas También acariciar sus canas Quiero sentir su presencia De la noche a la mañana De la noche a la mañana Y decir con todo el alma Pucha, qué linda es mi mamá Pucha, qué linda es mi mamá Querida viejita, qué linda que está Que Dios la proteja muchos años más Para yo poderle tonada cantar No saben cuanta emoción Le agradezco a Dios Padre Le agradezco a Dios Padre De haberme dado una guitarra Mucho amor para cantarle Mucho amor para cantarle En cada verso sentido Mi corazón ofrendarle Mi corazón ofrendarle Querida viejita, qué linda que está Que Dios la proteja muchos años más Para yo poderle tonada cantar Toda la madre del mundo Hemos querida que Dios la proteja muchos años más Hemos querido cantarle Hemos querido cantarle Junto a mi querida madre Junto a mi querida madre Mucho amor para cantarle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.